Buenos días señores, ya hoy viernes se ha acabado esta semana laboral y a ti que nos estás mirando siempre te recuerdo que con nosotros vas a encontrar todo lo que vas a necesitar para cambiar tu estilo de vida sin importar la edad. Aparte de eso, recuérdate que con nuestra página puedes cada día entrar ahí y encontrar todos los entrenamientos, el programa del día, las recetas de los diferentes chefs, los suplementos, todo lo que vas a necesitar para seguir cuidándote y adentrándote en esta vida de salud. Ahí lo tienes y vamos hoy con el contenido que tenemos hoy. Hoy vamos a tener las recetas de la chef. Tenemos creciendo fit, pero aparte de eso y tenemos lo que es asesoría virtual para que cada día darte esos tipsitos de cómo poder ir logrando tu meta, siempre recomendándote que cuando quieras algo personalizado, una evaluación, recuérdate que en puntos de salud es gratuita cuando ya estés pensando de entrarte, comprar tu suplemento y todo eso para que no pierdas el tiempo. Ya sin darte más larga, vamos a una pequeña pausa y volvemos con puntos de salud. Bueno, ya aquí de vuelta y te quiero recordar lo que es el colado glacial, el del pingüino, porque este luego de la afeitada te deja la cara como la de un bebé. Cero irritación. ¿Por qué? Por su acción que tiene por esa vía, aparte de eso, te vas de fin de semana, te duele, es decir, no quieres que los mosquitos te piquen, ponte tu poquito de alcolado glacial, porque este tiene acción repelente. De igual forma, en el trabajo tienes dolor de cabeza, tensión en el cuello, ponte tu poco de alcolado glacial y verás cómo te alivia. Alcolado glacial, el del pingüino, consíguelo en cualquier farmacia, tienda por departamento o en las tiendas de puntos de salud. Y el edificio Isaya Primero son esos apartamentos con lujo de torre, que tienen excelente distribución, espaciado interior y una ubicación geográfica única. Recuerda que este solo puedes conseguirlo con Inmobiliaria Coidiza, llamando al 809-334-6606. Y en Sport Action vas a encontrar todo lo que necesitas a la hora de entrenar, el calzado correcto, que te va a ayudar a mejorar tu rendimiento, a prevenir lesiones, la ropa propicia y de igual forma todos los accesorios según la disciplina que pienses practicar. Recuerda que estamos ubicados en la Plaza 360, en la Federico Gerardino y en la Plaza San Juan de Bávaro. Para más información solo llama al 809-563-1573. Bueno, si ya tenemos que seguir con lo que es esta parte, recuérdate que lo que es el NutriChef fue diseñado para ti que te gusta llevar, ir mejorando, llevar unos correctos hábitos alimentarios, pero aparte de eso, que sea de una forma saludable, pero acorde a tu objetivo. Este es el objetivo del NutriChef. Siempre te recordamos que todos los platos están en nuestra página, tú solo tienes que acceder en lo que es el área del NutriChef y ahí lo vas a encontrar. Y ahí están divididos con diferentes opciones de acuerdo al objetivo, si es aumento de peso, reducción de peso o una opción de merienda. Por eso vamos a ver qué tenemos en el día de hoy en lo que es el NutriChef. Hola, buenos días. Aquí estamos una vez más en Punto de Salud TV, educando el paladar. Yo soy Manuel Méndez. Hoy vamos a preparar una ensalada, pero esta ensalada la vamos a hacer interesante. Una mezcla de espinaca, atún, rábano. Vamos a ver qué interesante es esta. Para esto tengo aquí ya espinaca tierna. Solamente la voy a cortar aquí y la voy a ir colocando en este bol. Yo voy a colocar mi rábano también, o una cebollita cortada en juliana, puede ser aro también, a su gusto. Voy a colocar aquí la frescura de un tomate. Voy a poner el atún, atún en agua y en trozos. Vamos a mezclar un poco. Para terminar nuestra ensalada, vamos a preparar un rico greysen a base de yogur, yogur natural. Ahora, aquí lo estoy poniendo. Y vamos a colocar el limón, un chorrito de oliva y vamos a batirlo. Y ya vieron que es a base de yogur limón. Explotando sabores, vamos a colocar un poco de acaparra. Bien amigos, esta fue mi acción para el día de hoy. Una rica ensalada de espinaca. La espinaca puede ser usada como una excelente fuente de hierro y de proteína. Así que si estás en proceso de ganar masa muscular y ese tipo de cosas, te recomiendo esta rica ensalada. Fácil de hacer, fácil de comer y con sabores muy interesantes y muy nuevos. Gracias por acompañarme una vez más. Esta fue su sección Educando el Paladar. Yo soy Manuel Méndez. Hasta la próxima. Bueno señores, ya aquí de vuelta, luego de ver esa opción, para que puedas acompañarlo ya con tu carnita y eso, a ti que estás buscando mantener tu peso o reducir también tu peso, ahí tienes otra opción. Viste que práctica es elaborarla, pero como si, recuérdate que todo viene siendo un conjunto. La alimentación es parte esencial de lo que es llevar una vida tanto saludable como también lograr los objetivos que quieres. Cuando estás viendo que estás incrementando tu peso, es que estás teniendo una ingesta calórica mayor, estás comiendo más de lo que necesitas. Y recuérdate que la única forma de almacenamiento de nuestro cuerpo es como grasa, luego que llena la reserva que tenemos de glucógeno en el músculo y el hígado. Ahora venimos con otra parte que es lo del entrenamiento, pero hoy vamos a enfocarnos con lo que vienen siendo los niños o los adolescentes, que es una etapa muy importante lo que es el entrenar, porque necesitamos fortalecer cartílagos, tendones, músculo, para que pueda desarrollarse a su mayor capacidad. Y esto con una buena alimentación podrá crecer de forma saludable y así, cuando ya sea una persona adulta, prevenir un gran número de enfermedades. Por eso vamos a ver en el día de hoy que tenemos en Creciendo Fit. Muy buenos días, te hablo desde la Academia de Combat Training Fit. Y en este primer día de sesión, Creciendo Fit, vamos a ver cómo trabajan los niños con este tipo de entrenamiento y cuáles son sus conveniencias. Empezaremos con nuestra primera rutina de calentamiento, los jumping jacks, que son movimientos funcionales con el cuerpo entero, que se utiliza para el calentamiento del cuerpo y preparar así para la rutina en sí. Inmediatamente se lleva con movimientos de pierna o cuádrce, que son squats, son movimientos hacia abajo sentados, con la pierna recta. Movimiento de dos, tres para que el niño no se fastigue y al mismo tiempo fortalece sus cuádrces y sus piernas. Continuamos con lo que se llama el famoso boss jump, que son saltos que se descortan con cajas de diferentes tamaños o pulgadas. Esta vez el niño le gustará con una caja o un boss jump de 18 pulgadas con 10 saltos a ella misma. Después de un pequeño descanso, el niño usó lo que se llama lateral jump, que se descorta como un movimiento lateral hacia ambos lados de salto a continuo. Luego de otros 10 segundos de descanso, el niño ejecutó lo que se llama el corring spring con los conos, donde de un extremo al otro lado, el niño lo lleva uno a uno para ver su capacidad máxima de rendimiento físico. Procedimos inmediatamente a lo que se llama el step, que a diferencia del boss jump, se hace con un paso hacia la caja con ambas piernas, subiéndola hacia arriba y derechando el cuerpo. Con movimientos de 5 o de 4, mientras más corta posible, mucho mejor. Y por último utilizamos lo que es el Querer Bell o la famosa pesa rusa. Esta vez con una pesa bien liviana, donde el niño ejecuta lo que se llama un clean push press del Querer Bell hacia arriba y hacia abajo del cuerpo, utilizando la parte troncal y el hombro y las manos, para fortalecimiento de ambos. Con esta partida de pedimos lo que se llamó Crescendo en Fit, de The Combat Training Fit para ustedes. Será hasta una próxima entrega. Aquí de vuelta señores, y tengo que recordarte ese taller de nuestro amigo Juan Carlos Simó, que es Potencializando al entorno anabólico. A ti que siempre has querido llevar tu cuerpo al máximo, tener los mejores resultados y conocer de términos como qué es la testosterona, en qué función tiene nuestro cuerpo, cómo emplearla para incrementar nuestra masa muscular, de igual forma lo que es elaboración de ciclos, como qué funciones tiene la insulina para el desarrollo de la masa muscular en nuestro cuerpo, cómo entrenar para el desarrollo de nuestro cuerpo, la suplementación, alimentación y mucho más. Este es el taller que estabas buscando, porque en este lo vas a encontrar todo. Recuérdate que este va a ser el sábado 10 de agosto y es cupo limitado. Este grupo se abrió por solicitud de muchas personas que querían tomarlo y en el anterior no pudieron. Solo llama al 809-476-9090 extensión 2212. Aparte de eso, te recuerdo FTA. En este vas a encontrar múltiples opciones como CrossFit, Jujitsu, Muay Thai, Capoeira y otras opciones para ti que quieres llegar a tener ese cuerpo que tanto has deseado. Recuérdate que en este lo puedes lograr. Vamos entonces ya con lo que viene siendo el punto verde del día de hoy. Un recorrido de 15 segundos en un ascensor equivale a mantener encendida una bombilla de 60 vatios durante una hora. Sube andando en lugar de tomar el ascensor. Es bueno para el medio ambiente y para ponerte en forma. Bueno, señores, y hoy ya, como te dije anteriormente, tenemos el punto verde, tenemos la asesoría virtual. Esto que normalmente las personas acceden a nuestra página, llenan su información y por ahí nos mandan su foto para que nosotros le demos una idea de cómo poder lograr el objetivo que están buscando. Recuérdate de antemano que lo que siempre te sugerimos es si quieres algo más concreto es que vaya por allá. Te mandamos a hacer tu analítica y así puedes elegir el entrenamiento que puedes hacer acorde al objetivo. Comprar los suplementos que en realidad necesitas para que puedas ir viendo los objetivos o los resultados en el menor tiempo posible. Vamos a iniciar ya con la primera persona del día de hoy que se llama Rafael. Este tiene 28 años, nos dice que tiene un peso de 65 kilogramos, que lleva una alimentación normal que él entrena. Nos dice que hace pesa y nada los fines de semana. Actualmente no está usando suplementos y su objetivo es incrementar su fuerza, su masa muscular, fuerza y agilidad. Mira, lo primero en el caso de él, vemos que él en la actualidad tiene un nivel, por lo que se ve en la foto, tiene un nivel de grasa bajo. Es decir, si recuérdate que por un lado, que si quieres incrementar lo que es tu masa corporal. Número uno, muy importante la alimentación. Debemos incorporar entre lo que son las comidas cargas también de carbohidratos. Carbohidratos como el arroz, la papa, la batata. Es decir, cualquiera de esos vibres, además de la avena, pueden ayudarte a lo que viene siendo cargar y no se almacene también como grasa. Pero necesitas una fuente de carbohidratos. Ya en sí estás entrenando con pesas. Y por otro lado, si te recomendamos lo que es la suplementación. Recuérdate que ya la alimentación, por más que se quiera, ya en esta no vas a tener todos los nutrientes o todos los componentes en las proporciones que en realidad tú necesitas. Ejemplo, ya lo que son las vitaminas, los minerales, cada día bajan en lo que son la alimentación. Aparte de eso, recuérdate que necesitas componentes de rápida absorción, digamos, luego del entrenamiento, para poder incrementar tu masa muscular. Es decir, luego del entrenamiento, una proteína como la Mass Peak, por ponerte un ejemplo, te va a ayudar a hacer una carga con carbohidratos simples, como el Wassey Mace que tiene. Aparte tiene una buena proporción de carbohidratos. Eso es número uno. También aminoácidos durante el entrenamiento, porque tú que buscas incrementar tu masa muscular, recuérdate que tú podrías en el entrenamiento estarla perdiendo si entras en un proceso catabólico. Por eso siempre se recomienda durante el entrenamiento ingerir fuentes de aminoácidos. Esencialmente lo que es la cadena ramificada o los aminoácidos esenciales, que es el que también se conoce como el BCAA. Hay varias fuentes. Ya tenemos también el BCAPIC, el MTORM, que sí es muy importante, principalmente en el caso tuyo, que buscas incrementar tu masa muscular. Por eso es muy importante balancear bien tu alimentación y de igual forma incrementar o adicionar ciertos suplementos entre los que están los básicos, como tu motivo vitamínico, una buena fuente proteica, tus aminoácidos. Y si quieres tener un entrenamiento también de calidad, puedes apoyarte en un pre-workout. Ya vamos a seguir con lo que viene siendo el otro caso del día de hoy, que nos dice que se llama Marleni. Marleni tiene 18 años, mire 5'1", pesa 150 libras. En la actualidad, vemos que entre su alimentación se apoyen pan, arroz, habichuela, plátano, yuca, pollo, aceite de oliva y aceite normal verduras. No nos dice exactamente cómo está ingiriendo la alimentación en cada hora, que es muy importante, para así saber si no está comiendo más en alguna o si particularmente si está volando alguna comida o el desayuno. Pero en general, nos habla un poco de lo que son los componentes. Nos dice que entrena, a veces en el gimnasio no está usando suplementos. Y en el caso de ella, nos dice que su meta es llegar a un peso saludable, normal, tonificar y levantar. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Esencialmente, para los puntos que ella está diciendo, es muy importante hacer ejercicios con resistencia. Que entre estos están lo que son las vertientes funcionales como el crossfit o pesas en sí. Para esto también, para lo que viene siendo tonificar, vamos a decir, y no sé si lo que viene siendo que está un poquito de sobrepeso, debemos incorporar, veo que no estás ingiriendo vegetales. Recuerda que los vegetales son muy importantes, primero por lo que, por las vitaminas, minerales que te van a ofertar. También porque son calorías vacías, te van a ayudar a mantener tu peso y a tener nutrientes con el menor sacrificio, si se podría decir. También por ese lado, recuérdate que también lo que es tonificar y levantar es directamente proporcional a lo que viene siendo pesas, pesas y resistencia. Para que así, ejercicios como, digamos, si es levantar glúteos, debes apoyarte en ejercicios como la sentadilla, puedes hacer squat, puedes hacer peso muerto. Que son ejercicios que se hacen en el gimnasio y que están comprobados, que trabajan mucho, mucho en lo que es la mujer y en desarrollarle su cuerpo. Ya vamos a seguir con la otra persona que tenemos, que se llama Yagna. Yagna nos indica que tiene 26 años, aparte de eso, mide 5'2", pesa 160 libras. En su alimentación, vemos que tiene pollo, tiene yogur, sancocho, ensaladas, arroz integral, brócoli, etc. Nos indica que en la actualidad entrena y que a veces, dice a veces bicicleta. No sé si quizás el entrenamiento es bicicleta o que si a veces hace bicicleta. No está usando suplemento y en la actualidad ya lo que quiere es bajar de peso. Si te das cuenta, tú lo que, si quieres bajar de peso, recuérdate que el aumento de peso viene cuando tú estás ingiriendo más de lo que necesitas. ¿Qué quiero decir? Vemos cómo es bueno que incorpores más vegetales de igual forma. Que reduzcas un poco esos alimentos que te están ayudando a cargar, como es el arroz, el mismo sancocho, como dice por ahí. Y que bases por el periodo de tiempo que quieres lograr tu objetivo, lo que viene siendo más carnes magras con vegetales y esas opciones. También en nuestro caso, nosotros no hablamos de lo que es un peso en específico, sino más de medidas, de cómo se ve tu cuerpo. ¿Por qué? Recuérdate que cada estructura física va a variar mucho de la densidad ósea que tenga cada persona. Eso influye sobremanera. Porque si tú eres una persona que tiene los huesos más ancho que otra persona, tu peso, por ende, va a ser mayor. Por ende, lo importante es enfocarte en cómo tú te ves, en cómo te queda la ropa, en tu nivel de grasa. Que eso es lo que especialmente te puede indicar cómo estás manejando tu peso, cómo vas manejando tu cambio. Si es importante, en tu caso podríamos usar, si no tienes ningún tipo de problema cardíaco, apoyarte con algún quemador de grasa que te va a ayudar a lograr tu objetivo en un menor tiempo. Siempre un multivitamínico, porque como vemos aquí, vemos que también no estás teniendo mucho apoyo de vegetales, frutas y eso, para tener buena fuente de lo que son tus vitaminas. Y recuérdate que una deficiencia de alguna vitamina o algún mineral va a afectarte lo que es el correcto desarrollo, el correcto funcionamiento de tu cuerpo, que te puede afectar lo que sería pérdida de peso, cabello, uña, piel. Y por ende, si es muy importante lo que es ingerir tu multivitamínico, un quemador de grasa, también podrías apoyarte lo que es alguna fuente proteica luego de entrenar para que no pierdas tu masa muscular. Es decir, que cuando bajes de peso no parezcas enferma, porque también has sacrificado lo que es tu masa muscular. Y las personas tienden, cuando hacen esos procesos drásticos de pérdida de peso, parecen como si se ven pálidos, se ven como si estuvieran enfermos, porque también sacrifican un alto porcentaje de su masa corporal, que no es lo que estamos buscando. Y ya por último tenemos a Juan. Juan nos dice que tiene 26 años. Este tiene, mire 5'10", 190 libras, come de todo. Entrena, por el momento solo está haciendo cardio tres veces por semana y jugando baloncesto. No usa suplementos y quiere mejorar su rendimiento, tener un cuerpo más definido y libre de grasa. Lo primero es que el comer de todo no es un término que ya lo puedes seguir empleando. Eso por un lado. Porque es bueno que ya tú empieces a ingerir alimentos acorde al objetivo que tú estás buscando. Recuérdate que estamos hablando de definición libre de grasa. Por ende, debes reducir los niveles de grasa. Por la forma del pectoral, es bueno indicar que me da la impresión que pueda tener el nivel de estrógeno del cuerpo un poco elevado. Por lo que es bueno que vayas por allá para mandarte a hacer tu analítica. Y así, de esta forma, podamos ver si tienes el estrógeno elevado para regularizarlo. Recuérdate que esto, de ser así, va a tener mayor acumulación de grasa. Te va a ser más difícil incrementar tu masa corporal. Y por eso, hasta por salud, es bueno balancearlo. Número dos, también pásate por allá para que te hagamos lo que es tu chequeo del nivel de grasa. Ya en el punto que estás haciendo, si es bueno, mira, no comas tantas cosas. Elabora, enfócate más en carnes magras, en vegetales, un buen quemador de grasa. Veo que estás haciendo cardio, mete pesas. Recuérdate que con la pesa, tú quemas doblemente. Quemas durante el entrenamiento, pero también para recuperarte. A todos los que nos enviaron las informaciones, recuerden que aquí son pinceladas. Si quieres algo más preciso, más concreto, solo llama ya a punto de salud al 809-476-9090 extensión 207 para que pases a hacerte tu evaluación. Y ahora vamos a seguir con lo que es el sabías que del día de hoy, antes de ir a lo que es la suplementación. Vamos a ver. La deshidratación es algo que afecta a muchas personas y generalmente ni se dan cuenta. Diariamente nos topamos con personas con problemas de estreñimientos, problemas de jaqueca, problemas de fatiga. Esto se debe a que no se están hidratando bien. En el país que vivimos, generalmente hace mucho calor y mucha humedad, lo cual pone nuestro cuerpo a estar continuamente sudando, botando todos los minerales. Cuando estamos deshidratados, tenemos problemas de estreñimiento que se ven mucho en mujeres, problemas de jaqueca y muchísimos otros problemas que vemos diariamente. Se debe consumir alrededor de 8 a 9 vasos de agua diario si no se entrena. Si entrenas, debe consumir entre 10 a 12 vasos de agua diario como mínimo. Vamos ahora a hablarte de lo que son los dos suplementos del día de hoy. Vamos a ver por ahí. Ya tenemos en pantalla lo que es las armas y mira qué bella en su nueva presentación. Recuérdate que esta es una excelente fuente de proteína para aquellos que quieren subir de peso o incrementar esas personas delgadas que quieren incrementar su masa corporal. Recuérdate que el carbohidrato que tiene es Wasi Mace, que es un carbohidrato simple desarrollado por ingeniería genética. ¿Esto para qué? Para que vaya directamente a tu músculo y tengas un buen balance para ti que quieres incrementar tu masa muscular, subir de peso y mucho más. Otra buena fuente proteica que tenemos es la Muscle Peak. También su nueva presentación. Recuérdate que esta fuente proteica es proteína hidrolizada, que también tiene un poco de lo que es carbohidrato. ¿Para qué? Para que también luego del entrenamiento, al ingerirla, puedas trabajar un poquito lo que son las reservas de tu cuerpo. Todos estos productos los hacemos llegar a cualquier lugar del país. Visita cualquiera de nuestras tiendas o accede a lo que es puntodesalud.com.do y te lo mandamos a cualquier lugar del país. A ti que nos observas te recordamos nuestras redes sociales que son por Facebook, YouTube e Instagram, puntodesalud. Nuestra cuenta de Twitter que es arroba.desalud2g. Nuestra página web puntodesalud.com.do Y ya que tú que siempre nos sigues y estás con nosotros te queremos recordar que más que imagen somos un estilo de vida. Hasta el lunes. ¡Gracias por ver el video!